Emisor Podcasting Como un reflejo de la agitación social en nuestro país, el hip hop chileno de la década pasada se inclinó por un discurso abiertamente político. El que hablaba era portavoz en una entrevista del año 2012, donde confiesa que se inspira en el rap noventero de Nueva York y aconseja a los jóvenes a indagar en él. En paralelo, en la década del 2010, creció una enorme escena de batallas de freestyle. Pero no todos los raperos estaban mirando hacia los mismos lugares ni teniendo las mismas fuentes de inspiración. Poco a poco tomaría fuerza un nuevo movimiento. Desde Memphis y Atlanta, el sur de Estados Unidos, surgió el sonido que terminaría dominando el panorama rapero de Chile y del resto del mundo. Hablamos del trap. Marlon Briss Lo encontraron una güeya vendida, que es una güeya estúpida, porque esta güeya viene de la calle allá, desde el underground, y que la güeya haya explotado ahora recién. Es otro cuento, ¿cacháis? Porque esta güeya pertenece a la calle, igual que el rap. James Manuel Para mí, alguien que hable de joyas, de putas y todo, también es revolución, desde mi punto de vista. DJ Liz Estaba creando una subcultura, que hoy es una cultura popular. Y al final, lo más valioso del mundo popular siempre va a nacer en el underground. Sea ese. Yo con la casa de NFAM también siempre tocamos trap. Y la gente no lo entendió, obviamente. Y pifios para arriba, para abajo. Por ospulentitos. Partamos respondiendo un par de preguntas. ¿Qué es el trap? ¿Cómo nació? El periodista Ignacio Molina, autor del libro La Historia del Trap en Chile, nos cuenta sobre las orígenes de este estilo en Estados Unidos. El trap, como se entiende actualmente, viene puntualmente de Atlanta, que queda al sur de Estados Unidos. También hay una escena trap en Chicago, pero posterior que se llama Drill. Pero el trap trap, el más estricto, es de Atlanta y surge en los barrios más peligrosos donde los jóvenes lo que hacían es ocupaban un home studio, un estudio casero, donde hacían bases de música netamente electrónica, muchas veces con Fruity Loop. Y sobre esa base rapeaban lo que ellos vivían. Y lo que vivían muchas veces tenía que ver con una vida que es complicada. Es como una vida donde tenían que escapar de la policía o tenían que andar vendiendo cosas a la esquina. O también hablaban de la stripper, porque iban a divertirse a veces de garrete ahí en los clubes. O a veces la mamá tenía que trabajar de stripper. O el hermano, la polola del que estaba cantando. Y hablaban de todo lo que vivían, lo que veían. Otra característica del trap es que tiene un sonido muchísimo más electrónico y oscuro que el rap, al que estábamos acá acostumbrados. Tiene un sonido de hi-hat que es clásico del trap. Tiene los bombos muy marcados, estamos hablando de cuántos sonidos. Que son hechos en máquinas electrónicas 808, pero también son actualmente emulados con programas con Fruity Loop. El trap es un sonido electrónico, netamente electrónico. El trap como lo entendemos actualmente es más oscuro, es más lisérgico, es más volátil, es más pegado también, es más minimalista en cuanto a sonido que el rap. Siendo que el rap ya es como algo minimalista, por los ponientes de la música, el trap lo reduce, eso lo sintetiza. En Estados Unidos, el trap es aceptado como un subgénero del rap. Allá, hacía décadas que el rap retrataba en sus letras el lado más oscuro del barrio, como el tráfico y el crimen. Y hacía mucho que los raperos del gueto mostraban en sus videos los lujos que pudieron conseguir. Pero en Chile no estábamos acostumbrados a eso, y menos aún a la filosofía del trap, que profundiza esa faceta. El trap llama a conseguir dinero y a vivir una vida fuera del sistema convencional. Hablan mal lombriz, pionero en hacer trap en Chile. El trap somos todo lo que tu papá no quiere que sea, y weá, sí. Vivimos la weá como nos gusta, ¿cachai? Y tratamos de vivirla así, a full. Si la weá, la vida es terrible corta, pues hermano, ¿cachai? Que mejor que pasarla bien, pues weá. Somos la volante, esclavista, toda la guante, sistema, como lo queráis llamar. No nos gusta tener jefe. Tratamos de ser nuestro propio jefe, hacer nuestro propio negocio, hacer nuestra moneda, ¿cachai? Gracias a Dios con la música se está dando. Y no vivir esclavizado, porque si a la final esa weá te mata... Habla James Manuel. El rap político, social, habla de una perspectiva de revolución desde ahí, desde la lucha. Lo otro, para mí alguien que hable de joyas, de putas y todo, también es revolución, desde mi punto de vista. Porque para mí la forma que te enseñaron a ti en el colegio, o los papás de cómo había que ganarse la vida, se quebró. Para mí también, no sé, en el momento que yo me rayo la cara, yo digo, ya no voy a trabajar nunca en un banco, no voy a trabajar en una pega establecida. Habla Tomás Conache, actual manager de Pablo Chile. Quizá es un poco más individualista, quizá es un poco más yo y los míos, el relato, en el caso del rap. Pero no deja de reflejar una realidad que existe, que es, ¿por qué no voy a poder tener lo mismo que tiene el talla si yo trabajo lo mismo y valgo lo mismo? Y en este caso tengo el mismo talento. Y así como el rock de los 60s encontró en el LSD una fuente de inspiración, el trap tuvo en sus inicios una estrecha relación con una droga llamada codeína. Habla Ignacio Molina. Un sonido muy oscuro, donde los jóvenes a veces tomaban sustancias también para componer la música, por eso tiene una música hipnótica. Está asociado a una sustancia que se llama codeína, que después se mezclaba con el Sprite, salía algo que se conoce, el Lean, y que hacía que ellos se pusieran como más lentos, como en slow motion. Y por eso el trap en un comienzo tiene un sonido como muchas partes rapeadas, están como alentizadas, ralentizadas, ¿cachai? Hoy sabemos que el trap lo cambió todo, pero al comienzo era difícil de predecir. En Chile se trataba solamente de un pequeño circuito alternativo y underground. Un circuito que estaba encabezado por alguien que hoy es considerado el padre del trap chileno, Marlon Brice. Marlon nos cuenta cómo empezó a interesarse por las nuevas tendencias del rap a principios de los 2000, especialmente por los sonidos del dirty sound y del crank, subgéneros del rap que dieron forma a lo que hoy conocemos como el trap. Mira, así como con el rap directo, llegué como por el básquet, ¿cachai? Como que en un momento, cuando empezamos a ver este video de M1 Mixtape, que mezclaban el básquet callejero con música rap, puta. Después de eso conocí a unos amigos que coleccionaban música y con ellos hicimos el grupo Los Andeles, ¿cachai? Bueno, yo ya tenía en el grupo, me incorporaron al grupo. Ahí ya después de jugar, dejé de jugar básquet, me empecé a dedicar solo a la música, estudiando la weá, nutriendo de weá. Y llegué a escuchar algunos discos de Memphis, ¿cachai? De la zona de Memphis, así, Trisic Mafia. Kingpin, Skinny Beam. Y me empezó a gustar ese sonido, culiao, que era diferente al rap normal, así decirlo. Me refiero al rap más conocido, por ejemplo, no sé, de Nueva York o de Los Ángeles, ¿cachai? Y me empezó a gustar esa weá y empecé a hacer pistas, pues, tratando de hacer pistas como de la misma onda, ¿cachai? Y, puta, y eso nos llevó a empezar a experimentar con ese sonido y tratando de mantener como esa musicalidad, pero con las rimas de nosotros y un idioma de nosotros, ¿cachai? Me gustó el sonido, no sé, el sonido era, lo encontraba más oscuro de lo normal, ¿cachai? Esa weá me llamó la atención, hermano. Podríamos decir que hubo distintos focos de pioneros del trap. Uno estaba en la Florida, con artistas como Marlon y Caso. En el 2006 formaron la banda Downside Kings, posiblemente la primera que importó el sonido del Dirty Sound. Le pusieron el nombre trap ya después, cuando ya la weá ya estaba, esa música ya venía de atrás, ¿cachai? En el mismo estilo musical. En Atlanta ya lo bautizaron con ese nombre, pero él, básicamente, Dirty Sound sigue siendo. Casi casi en paralelo, en el centro de Santiago, en el sector de Franklin, otros músicos como Gato Plomo, que venía del mundo del rap, y el productor Pablo Goh, armaron su propio estudio, Cuarto Piso, y empezaron a grabar esta música. Podemos nombrar en esta primera generación a Cris Gómez, a Dinero Sucio, Eloahín Ra, Andrés Laboe. La mayoría de estos eran raperos, atentos a las nuevas tendencias, que tenían en común la fascinación por las letras sobre el aspecto más duro del barrio. Y también tenían un interés por la estética, su ropa colorida y extravagante. Chocaba totalmente contra el uniforme de ropa ancha comprada en la feria que se llevaba en el rap chileno. De hecho, Marlon tuvo su propia marca de ropa, Trisi, con la que se vestían los seguidores de esta tendencia en Chile. Sí, por ejemplo, no sé, cuando la ola de Rizaud eran poleras 5XL, la polera hasta las rodillas, ¿cachai? No sé, los pantalones marité, y por lo general andar con casi todo nuevo, que era como la onda, ¿cachai? Aquí los locos, no sé, era tanta la ignorancia que los hueones de repente te veían así tapizados, y los hueones te decían, oh, reggaeton boy, estos hueones son reggaetones, daddy yankee, hueá. No tenían idea de la hueá, ¿cachai? Siendo que allá es así, pues, hueón. Hay otra rama de pioneros que experimentaron con el crank y el dirty sound, antes de que existiera la palabra trap. Uno de ellos fue S.A.S., el músico y diseñador gráfico que partió haciendo rap con un sonido clásico. Pero cuando viajó a Estados Unidos para trabajar en una cocina, se enamoró de las posibilidades que ofrecían las nuevas tendencias de la música urbana gringa. Venía 21, y llegué a Estados Unidos, prendo la tele, lo primero que veo en MTV es Lil Wayne, Gucci Mane, me volví loco, es como, esto es lo que yo quiero hacer. Venía un poco aburrido también, como de la monotonía, un poco del hip hop, al menos el hip hop chileno, como que era todo muy calle, un poco separatista, un poco muy sectario también. En ese momento no se llamaba trap, sino se llamaba dirty sound, se llamaba crank. Había algo un poco más inclusivo, era algo que también tiene mucho que ver con la estética. Canta como, no sé, las marcas, la ropa, los tatuajes, todo lo que es gráfico. Yo soy diseñador gráfico también, ¿cachai? Y eso lo encontré en ese estilo, ¿cachai? Como que creo que eso lo diferenciaba de lo otro, que era un poco más gris, y yo quería color. La experimentación con synth, la experimentación con otros sonidos, no solamente el sample y el boom bap, el bombo caja, sino que redoble otros soniditos más electrónicos. A mí me encanta la música electrónica y creo que eso lo encontré en el trap. Otro grupo que en esa época, mediados y finales de los 2000, experimentaba con el sonido que hoy podríamos definir como trap, era Sonora Point. Después de una temporada en Argentina, el grupo de James Manuel y Camilici volvió con la mente abierta para hacer una propuesta visual diferente y experimentar con distintos estilos. Cumbia electrónica, reggaetón y, por supuesto, el prototrap. Habla James Manuel, una de las voces de Sonora Point. ¿Cachai? Entonces, yo creo que el ver otras cosas también te hace adoptar otras cosas a tu presentación. Nosotros salíamos con el pelo pintado, nos pintábamos nuestra ropa antes de tocar. Y no porque vimos un grupo rapero haciendo eso, sino porque se nos ocurrió, estamos mezclados con otra gente, vimos otras cosas. Y esa fue nuestra propuesta. Y para ese momento sí fue impactante. James no considera que su banda haya sido trap, pero era parte de la escena. El propio Marlon Breeze fue DJ de algunos shows de Sonora Point más adelante. En el 2010, el grupo empezó a colaborar con el productor francés King Dudu. Entonces, como que nos mostró un mundo de música y sonidos que yo no tenía en mi palestra, no las tenía a la mano, pero sí me gustaban. Entonces, en el 2010, nosotros teníamos un disco loquísimo, se llama Puerto de Palo. Y ya estábamos mezclando todos esos géneros. O sea, afrotrap, hicimos cueca con trap. Todo este grupo de personas intentó mostrar su nueva propuesta en el circuito rapero, pero su estilo no fue para nada bien recibido. Su música y sus letras chocaron con el concepto de rap que existía en Chile. Habla CO2. También en los códigos, eran otros. Entonces, yo tuve que entender que en realidad son otros códigos porque son códigos de otra generación. No sé, desde los tatuajes en la cara puede ser, hasta la tentación extrema. El autotune yo creo que sí. Primero, el sonido del autotune, yo creo que, bueno, hoy día ya todo el mundo lo escucha. Es difícil pensar que es un gusto adquirido. Pero para un rapero yo creo que definitivamente sí. Habla Omega el CTM. Yo creo que quizás lo que se criticaba desde el punto de vista del rap era que, como que era una música quizás muy alucinada, como que quizás el mensaje que entregaban era muy banal, me entendió, ¿no? Quizás habían locos que aparecían en videos con los medios autos, pero el auto era prestado, no sé si me entendí. Era más apariencia de lo que quizás el rap te podía entregar una realidad, un mensaje. Habla Darío Gutiérrez. Creo que muchos también tuvimos un rechazo en un principio, pero es parte de la misma madurez, porque igual si nos ponemos a pensar en esa escuela hardcore que a muchos nos marcó, con grupos como CHR, por ejemplo, también hacían apología a ciertas drogas, pero desde la misma inmadurez. Pero cuando vimos una nueva generación, quizás de alguna forma los que nos empezamos a sentir más viejos no lo supimos entender. Puta, nosotros hablamos de la calle y las guas que pasan, cantamos la apulenta nomás, po. No es que queramos mentir o cantar guas que no son, cantamos la apulenta nomás. Con los años, el Kran y el Dirty Sound dieron forma al trap como lo conocemos hoy. Y mientras el rap local seguía viviendo sus días de gloria, el trap chileno fue poco a poco cobrando forma de movimiento gracias a una serie de fiestas y tocatas donde se empezaron a conectar los distintos actores de la escena. Un espacio fundamental fueron las trap house. No había solo una, sino que iban variando de comuna y de lugar. Se trataba de sitios clandestinos donde distintos DJs, entre ellos el propio Marlon, pasaba música trap. Habla el periodista Ignacio Molina. Originalmente una trap house es una casa donde se vendía droga en Atlanta y donde también se grababa música trap. Cuando llega a Chile, el trap ya es adoptado por, como siempre en Chile, todo se adapta, se imita. Las trap house eran lugares como Casa Ocupa, donde se hacían fiestas con DJs. Por ejemplo, iba DJ Liz, estaba Marlon Briss, que antes de formar Nación Tris y participaba como DJ. Y ellos hacían fiestas donde mezclaban trap gringo con reggaetón. Y era como donde empezó la escena más under de lo que estamos viendo actualmente. El Oahim Ra. Mucha gente de Puente Alto, ¿cachai? Puente Alto siempre se ha caracterizado por ser un ambiente, por tener un ambiente muy vanguardista. Gente también muy ligada a Santiago Centro. Santiago Centro, en esa época, se consumía mucho trip. Y el trip lo vendían en Santiago Centro mucho. Entonces, también eran buenos lugares donde poder vender esa hueá, ¿cachai? Y eran lugares muy ándes, creo. Con todos los fundadores, pues. Gómez, C.A.S., el caso, ¿qué más? El Ashtar. Puta, el him, bueno, uno de los raperos secos de esa época. El puta, el Marlon, Marlon, el soldado universal del trap, pues. Pura gente de la movida, pues, hermano. Todos teníamos como una similitud, no sé, en apariencia. Todos se vestían más o menos de la misma onda. Vacilaban rap. En ese tiempo recién estaban empezando a elaborar reggaetón. Y se hacían fiestas, por ejemplo, trap versus reggaetón. Iban a hartas minas también. James Manuel. Yo fui, a la primera que fui, eran Rodrigo Araya. A la segunda que fui, era ahí cerca del Mega, en Vicuña de Maquena. La tercera era ahí en Mata con... Eran casas abandonadas, básicamente, uno. Eran casas abandonadas o que estaban tiradas y alguien se la conseguía. Y se hacían fiestas donde se ponía música como la que estamos hablando. Como la que sonaba en Estados Unidos. Y donde había un segmento del trap que, en verdad, estaba más ligado a la fiesta, a la noche, a la droga, al after. Una de las últimas trap house en Mata era administrada por DJ Wazer, también conocido como Carlitos Way. Ahí alcanzó a ir la generación del trap que lograría reconocimiento masivo año después. Un DJ que se llamaba Wazer organizaba fiestas en esa trap house de Mata. Y él invitó a tocar a muchos artistas que ahora son, por ejemplo, los más reconocidos. Como Pablo Chile tocó en la trap house de Mata. John Sister tocó en la trap house de Mata. Y a Luca iba como auditor, como espectador en la trap house de Mata. Un CBG neoyorquino por acá en Mata del trap chileno. Había otro tipo de eventos donde el trap empezó a llegar a un público diverso. Que no tenía nada que ver con el rap. Se trataba de las fiestas que organizaba y tocaba DJ Liz. La primera persona, primera DJ mujer de reggaetón, trap. Que en ese tiempo no existía el trap latino. Y tampoco existía el trap. Yo tocaba algo que la gente lo llamaba como hip hop electrónico. Y que en este caso era el trap. Pero en ese tiempo no tenía nombre. Y yo mezclaba todo eso con sonidos latinos. Y al final ese sonido ya existía. Solo que nadie le había puesto un nombre. De alguna manera las fiestas fueron un factor clave. Porque de la rebeldía, de lo diferente, de la gente rara, de la gente que no encajaba. De el arte y la vanguardia de su viva expresión. De lo que estaba pasando en Santiago. Estaba creando una subcultura que hoy es una cultura popular. Y al final lo más valioso del mundo popular siempre va a nacer en el underdrap. A medida que pasaban los años. Fue quedando claro que no toda la audiencia quería seguir escuchando el rap tradicional. Había público para otros sonidos. Y a la familia del trap se iban sumando nuevos nombres como El Equipo del Terror. Con Ben Whippons, Bing Angelo y Jan J. Star. La mayoría coincide en que la nación Trissi, liderado por Malone Briss y Paul Baera, hicieron historia en el género. Una banda creada en el 2016 que abrazaba a la filosofía trap en su música, en sus letras y en su aspecto. Bueno, nación Trissi. Parte como una comunidad de streetwear, de ropa. Que le pusimos ese nombre. Cuando llegábamos todos con la ropa decían, oye, gállanos Trissi, ¿cachai? Trissi. Ya teníamos un pasado musical antes con otro grupo, otro nombre y todo. Y decidimos unirnos. Los integrantes son Caso, Paul Baera, Ricky Motora y yo, Marlon Briss. Nosotros nos han dicho que es y son como copias frunas de gringos y weá. Todos los días nos llegan DM en el Instagram, mensajes de cuando van a estar en Valpo, Arica, Concepción, Punta Arena. Somos nuestros propios jefes, chicos, nuestro propio movimiento. Más que sea una mezcla de rap con electrónica, el trap es el nuevo rap. Recuerda sintonizar el canal de Los Nation, los máximo influencers, chicos, Los Fuche. Los traperos chilenos se empezaban a consolidar como una alternativa al rap clásico, algo que no agradaba a los raperos más duros. Otro de los que se comió más críticas fue C.A.S. En respuesta a eso, en el 2017 el artista lanzó Like Jay 99, una canción en la que reafirma su paso del rap al trap. Like Jay 99 es como, bueno, es una frase que ocupa a Jay-Z en 99 Problems. Y es como, también era un tributo de alguna forma utilizar a Jay-Z, que también ha sido un referente gigantesco durante mi carrera. Y claro, utilizarlo en un ritmo de trap. Y claro, hacerme cargo también de las críticas, de mi avance personal como persona, como músico, como artista. Y claro, hay una frase que yo digo como que me atreví a avanzar. Y con el mismo mensaje. Yo creo que lo importante es mantener la esencia del artista, mantener mi esencia como de lo que yo pienso. Sea en un ritmo de trap, sea en un ritmo de cumbia o sea en un ritmo rockero. Entonces, como que es mantener lo que tú herís y ocupar la herramienta. Yo, yo soy terrible rapera. Pero creo que el género a veces ha sido un poco estricto. En Estados Unidos el hip hop partió como una fiesta. Y los raperos siempre se vistieron como quisieron. Hablaban de sexo, de droga, fiesta y política. Pero acá en Chile se establecieron reglas muy rígidas. Sobre lo que era y lo que no era el rap auténtico. Me acuerdo que una vez tocamos en Plaza Brasil. También era un festival de hip hop. Y yo salí en ese momento con mis pitillos, con unas cadenas, con mis tatuajes, con mis sopaipillas. Así como que yo al final trataba de encontrar el lado B de la música. Y sí, me pasó que empezamos a tocar trap. Yo con la KCNFAM también siempre tocamos trap. Y la gente no lo entendió, obviamente. Pifias para arriba, para abajo. Pero nada, salimos a flote con lo que nosotros hicimos. Y nos bajamos contentos igual de estar mostrando algo distinto. Quizás el momento que mejor refleja la tensión entre el rap y el trap ocurrió en octubre del 2018. En esa fecha se estaban celebrando los 30 años del rap chileno en el Teatro Caupolicán. Todo era aplausos y respeto. Hasta que invitaron sobre el escenario Nación Trisi. La sola mención de la palabra trap hizo que una parte del público pifiara con fuerza a la banda. Pero cuando subieron al escenario a margiguanero, lograron dar vuelta a la situación. Habla C.A.S. O sea, estuve en ese evento de los 30 años del hip hop y claro, me tocó ver a Nación Trisi. Salió cantando pifias para arriba, para abajo. Y hasta que sacaron como un remix con margiguanero. Y ahí todo el mundo como que... Habla Marlon Briss. Lo encontré entero gil de la parte... O sea, de parte de algunos hueones porque no fueron todos. Fueron un par de hueones que deben haber pifiado. Y que después se tuvieron que tragar las pifias por el culo porque salió Margiguanero ahí en el show de nosotros, ¿cachai? Entonces yo creo que fue como un cortocircuito para esos locos que hicieron esa hueá. Igual yo sé que no fue exclusivamente por nosotros. Sino que ellos tienen un rollo que era en contra del trap. Pero entonces, artista que se hubiera presentado representando esa rama, ¿cachai? Hubiera sido igual, quizás peor, ¿cachai? La energía del trap chileno estaba a punto de explotar a nivel masivo. El trap latino con Anuel y Bad Bunny ya estaba sonando en todos lados. Y los primeros hits del nuevo estilo se estaban cocinando en los computadores de jóvenes artistas. Algunos de ellos venían de barrios marginales y vieron en el trap un estilo de música atractivo y moderno. Además de la promesa de cumplir un sueño que antes solo se veía en el fútbol. Poder ganar millones. Es un talento, pero yo lo ocupo para buscar el billete. Esa es mi motivación del día a día. Cuando me meto a Instagram todas las mañanas y veo a los negros así. En mansiones, en Ferrari. Esa es mi motivación. Escuchábamos a Pablo Chile en una entrevista hecha en el 2016, cuando aún no se hacía famoso a nivel nacional. Habla Tomás Conache, actual manager del artista. Bueno, para el año que se empezó ya a mostrar más el trap y todo, el rap estaba bastante seco, entre comillas. Basado en una época antigua a nivel mundial, incluso en lo que es el trap. Y eso hizo que no llamara tanto la atención quizá a los cabros que venían después llegando y que sí se daban cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos, de lo que estaba pasando en Europa. Incluso ya en Latinoamérica, con los boricuas ya haciendo trap, ya ver a los gori haciendo trap, ya fue como un incentivo también acá, ya estar escuchando trap en español y todo. Soy Flor de Rap y en el próximo capítulo de la historia de la música urbana en Chile, revisaremos cómo el trap nacional llegó a la cima de la mano de una nueva generación de artistas. Pablo Chile, Polima West Coast y un batallero de freestyle que pegó primero que todos, Drev Kila. Vámonos a fuego, donde no, hay tiempo tú y yo sin reloj, envidioso que eres lo que tengo yo, porque saben que te tengo yo. Producción, guión, montaje e idea original Hernán Melgarejo, asesor creativo Andrés Panes, asistente de producción Niro Ruiz, conducción Flor de Rap. Emisor Podcasting.